Acá está el dengue, te dicen que sos parecido a Callejero Fino, eh Eh, mirá, ¿qué les parece de que el gordo Luis sea, es como el CF mami, no sé? Callejero grueso, dice No es Callejero Fino, es Callejero Grueso, que culiolo chaco, como te van a decir así, hermano